¿Estás encerrada en lo de Talina? Mira, ¿sabes qué? Me acabo de enterar hoy. Fui a Cuéntamelo ya y me dijo Mackie, ¿sí supiste que falleció Talina? No, estaba muy apenada porque pues me rompí y me decía, tengo muchísima pena Raquel, que yo no sabía que tú... Y bueno, ya me estuvieron explicando que justo el día que ella trascendió, yo estaba platicando. Sí, de hecho. No me recordaba a Talina, ¿cuál, tú, todas? Yo viví con ella, pues fue un regalo porque fue una mujer que me enseñó muchas cosas del medio, me enseñó muchas cosas del espectáculo. Recuerdo un día iba entrando al foro y yo venía peleándome con una faldita para subírmela. Estaba chava y dije, no, pues es momento de enseñar pierna. Y ella me dijo, no te pelees nunca con el largo de una falda. Me dijo, ¿por qué no toda la vida la vas a poder usar corta? Entonces, ocúpate de darle al público muchas más cosas que si las tienes. Que subí. Yo, ay, me quedé con eso, fue tan bonito. Otra vez también, este me pasó con el llame ya, que los clientes me decían, Raquel, por favor, dile llame ya. Y yo estaba con ella y le decía, Talina, es que ya no lo quiero decir porque pues ya es viejo, ya no quiero decirlo. ¿Cómo dice Wendy? Viejo. Está viejo, dice la Wendy, ay, la amo. Este, y yo le dije, ya eso está viejo, yo no quiero decirlo. Y me dice, no, Raquel, no te pelees con el éxito, si la frase es tuya, si el cliente te dice que al final tú digas, llame ya tú, dila. Y yo, de veras, Talina, pero así te tengo, mira. Anécdotas, este, cuando empezamos a trabajar ahí, yo entré con ella, con Mariana Levy en Paz Descanse, este, tenían fiestas en su casa y, y fíjate, me invitaban. Y yo también les aprendí a ellas como al coque a ser anfitriones y me acuerdo que llevaban magos y que llevaban entretenimiento a la casa cuando eran las fiestas privadas. Aprendí muchas cosas de ella. Un día, otra anécdota muy bonita, estábamos en el hospital y ella fue cuando la operaron de un tumor, ya había aparecido Mariana y todo, hace muchos años acá arriba en, en, en el ABC, hace años. Y entonces yo voy a verla y ella traía las pestañas puestas y me dijo, no, yo, así que me veas, yo con mi pestaña, o sea, así salió del salón y todo, ¿no? Y ya le dije, ay, Talina, fíjate que tengo mucho nervio porque abajo están los reporteros, yo le dije, hay prensa y yo, pues, no sé ni qué decirles. Voy a ver ahorita cómo puedo salir y no, mejor yo no voy a decir nada. ¿Cómo crees? Me dijo ahorita, bajas y das la de ocho. Y yo, ¿cuál es la de ocho? O sea, pues es una señora que, de toda la vida en el espectáculo, no, que les contara que había salido de la operación porque le habían retirado un tumor y pues la prensa quería que algún familiar o alguien bajara y pues no había nadie. La que bajaba era yo y yo me quería esconder porque pues yo no sabía qué decir. Yo sentía, pues, ¿yo cómo voy a decir? Ay, fíjese que la señora, lo que les estoy platicando ahorita, pero ella me dijo, baja ahorita, ¿cómo? O sea, era una gente tan, tan maravillosa y pues sentí mucho hoy que me lo dijo Maki en el programa porque me lo dijo fuera del aire y dije, ay, no puede ser. Y estuviste hablando de ella, le dije, siempre hablo de ella, siempre me acuerdo de ella y ahora que trascendió, pues mira, la veo como un angelito, como una maestra de carrera también que me enseñó eso y muchas cosas de la conducción, del entretenimiento, una mujer maravillosa. Bueno, vamos a ver el miércoles cómo se van a poner los cocolazos. Ay, sí, la verdad te digo, te digo algo, eso creen ustedes que no temble. Lo que pasa es que uno tiene que ponerse una coraza y pararte y decir, pues, ni modo, ya me alquilé y ahorita me paro. Pero no sabes, mientras me maquillaba, mientras me arreglaba, decía, ¿qué haces aquí? Tu hija afuera y el marido, a la media hora cambiaba de idea y decía, le estoy demostrando a mi hija que soy una mujer fuerte, que tengo temple. O sea, tu cabeza va... Enciérrense, enciérrense para que vean. Pero muchas gracias, los quiero. Gracias a ti por salir. Gracias, gracias, al contrario.